¡Hey gente! ¿Qué tal? Somos Los Drugos y hace 10 años estamos en el Rock and Roll. Nos llamamos Los Drugos porque somos un tributo en vivo a los personajes de la película La Naranja Mecánica y a la obra del gran Stanley Kubrick. Somos una banda alucinante, absurda e irreverente. Estamos en la banda porque nos parece chévere la idea, queremos divertirnos, queremos tocar y que más gente nos conozca. ¡Hey gente! Somos Los Drugos, máscaras y rock and roll. Con ustedes Los Drugos. Bienvenidos chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Un poco intrigado por el aspecto que tienen. Intimidado. Intimidado. Esa nariz suave, ¿dónde la pones, compadre? ¿Qué van a cantar esta noche? Muchacho provinciano. Muchacho provinciano. Con todo el power. Es hora de subir al escenario de la banda y derrotar el muro, señores y señores. Van a necesitar convencer a los productores de subir el volumen y ojalá pueda tenerlos por aquí en una segunda fase. ¿Ok? Vamos a hacer un show. ¿Ok? Vamos gente, suerte, suerte. Somos Los Drugos. Una banda totalmente diferente. Alucinantes, alucinantes, absurdos, irreverentes. Con dicha buena Biblia y rock and roll. Con ustedes Los Drugos. Estamos en este momento con los familiares de la banda Los Drugos. Ellos pertenecen al género rock and pop. El productor principal es Salim Vera. Gracias, Adolfo. ¿Qué tal chicos de Los Drugos? Bienvenidos. ¿Y ustedes son una combinación de acertijo con la naranja mecánica o algo así? Algo así. Algo bizarro. Al gusto del cliente. Ok, adelante cuando quiera. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos a trabajar. No tengo padre ni madre, no tengo un perro que me late. Solo tengo la esperanza de progresar. Busco una nueva vida en la ciudad, donde todo es dinero, todo es maldad. Con la ayuda de Dios, yo triunfaré. Y junto a ti, amor, él y seré. Sí, 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 sí. Yeah, 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 yeah. Soy muchacho provincial, me levanto muy temprano, para ir con mis hermanos a trabajar. Muchas gracias Los drugos se quedaron separados por un muro El vocalista por un lado Los músicos por el otro ¿Todo bien se sintió desamparados en ellos? No, para nada Siempre es igual Siempre se cierra el muro No hay problema Muy bien Preparados para escuchar la opinión de nuestros productores Comenzamos con el productor Andy Bueno, a mí me parece Es como la hora loca La hora loca Yo creo que Andy, por favor No, no, no En verdad, en verdad O sea, yo pienso que tienen una personalidad Una buena personalidad O sea, yo les creo en verdad O sea, el show Lo que pasa es, en verdad En verdad Lo que pasa es que Creo que lo que más me impactó fue tu nariz Sobre todo el perfil El perfil de tu nariz Es increíble, ¿no? Che, ¿a qué se les parece? A Pinocho, ¿no? A Pinocho, ¿no? No ¿No? No No, yo pienso que en verdad O sea, ellos tienen una personalidad muy buena Como animación Es una cosa que funcionaría Musicalmente no llegaron a ese nivel Muy bien Muchísimas gracias Productores Cecilia Cuéntenos Yo la verdad es que pensé que Salín iba a avanzar Porque él quería algo diferente Dije, ahí está Un tema conocido En una versión totalmente diferente Ahora, por otro lado Es verdad Yo me quedé impactada con la nariz del señor Porque yo dije Yo dije ¿Qué cosa quiere decir esa? A ver, esto puede ser un chup No es un chup Punto número uno puede ser un chup Puede ser algún mensaje Punto número dos ¿Algún tipo de mensaje escondido? ¿Es porque es mentiroso? No ¿Por qué es Pinochito? Tampoco ¿Por qué es pretencioso? No sé Pero algo de eso es Me hubiese encantado que se quedaran Porque de repente en la próxima La nariz crecía Claro que sí Muchísimas gracias Productores Cecilia Productores Mari Carmen La escuchamos Me parece que es un grupo Singular Particular Y eso realmente es Valorable No llegamos a conectar Siento que algo igual faltó Así que por eso nos subió el volumen Muchísimas gracias Productores 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 Salimbera Lo escuchamos Sí, efectivamente Son ustedes una banda bizarra Y particular De hecho, más allá de la propuesta Musical Creo que ustedes son más Una propuesta circense En realidad Es por eso que no pude subir mi volumen Por ustedes No me gustaron Gracias Muy bien, muchísimas gracias caballero Los drugos Solo demostraron locura Pero no convencieron a salir Bastante divertida la presentación De verdad, me gustó mucho Me gustó mucho Yo los iría a ver Cuando toquen ahí Ahí estaré Ahí estaré Ahora, algunos productores Tal vez son tan graciosos en vivo Que lo vieron más por un lado Tal vez de show Y no tan musical Que también es válido Hay un montón de bandas exitosísimas Que son más performance De espectáculo Que de música El arte es una mezcla De música y show De todo Sí, claro De todo un poco ¿Ustedes qué opinan De lo que dijeron los productores? Está bien Su criterio Son los riesgos de una competencia Por supuesto que sí Pero a nosotros Tres jugadores les gustó Sí, sí, sí Eso es lo importante Un graste bien fuerte Claro Bueno chicos Nada, espero verlos pronto por acá Así divertido A ver qué Qué nos traen la próxima vez Y nada Todo bien Vale la pena estar acá Buenas vibras Gracias igual Gracias Gracias